Otra de las vías que se encuentran ejecutadas por el gobierno autónomo descentralizado del cantón Huaranda, mirando siempre las necesidades de los huarandeños por el bien de la ciudad. Vías de 10 metros de ancho, siempre con el objetivo primordial que la movilidad de Huaranda se abra y no seguir acostumbrado a las mismas vías, como lo es la Panamericana Norte, Avenida Che Guevara o Leonidas Proaño. El ingeniero Luis Chacán, técnico fiscalizador, da a conocer sobre esta obra importante en la ciudad de Huaranda. Esta es otra vía con la que estamos interviniendo en el plan vial de la ciudad, como le contaba. Esta avenida va a descongestionar la parte de Negroyaco y la parte de Chalata. Se empata a la universidad, a la ciudad de La Alpachaca, 22 de octubre y la universidad. Esta vía descongestionará la parte norte de la ciudad. Al ingresar por Negroyaco, sale directamente a La Alpachaca, Ciudadela, 22 de octubre y la universidad. Diferentes frentes para salir y llegar al corazón de la ciudad. Con esto lo que logramos es que toda esta gente que trabaja y vive aquí en esta zona, acceda directamente a la universidad y a la parte alta de la ciudad y no ingrese por la avenida principal a Ernesto Che Guevara y padre Leonidas Proaño y bajar la carga de tráfico y aumentar el tiempo de movilidad de las personas que viven aquí. Este es uno de los objetivos y orientando hacia la directriz de crecimiento de la ciudad. Ese ha sido el objetivo del señor alcalde, conjuntamente con el director de aguas públicas. Por eso estamos trabajando en estas zonas, para que la autoridad en un futuro muy cercano ya proceda con las siguientes obras de infraestructura, que sería ya prácticamente la colocación de asfalto o adoquinado como obra de infraestructura. Para Canal 5, Televisión Municipal reportó Javier Lumbi Alarcón.